¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una! ¡Arriba el canto! ¡Ya! ¡Pero se cae! ¡Como miramos un granizo! ¡Como me va a ser un granizo! ¡Como me va a ser un granizo! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Estoy abandados! ¡Ey! ¡Oh! ¡Halbado! ¡Aleza! A 23,000 A veces están pendientes A veces están recordos Sin problemas A veces corren Ni Noel le contestó ¡Yo no soy el perro de la nación! ¡Ya lo nací! Dios... ¿Qué pasa? Recibo la casa ¿Qué pasa? De a poquito nos van a ir soltando De a poquito Si ven que se lavan Los tocan Nos van a ir soltando Pero si ven que se lavan Los tocan Les tocan Les costó despertarse Lo único que sé ¿De acuerdo? Que iba caminando por la calle Y me metí ¿Tenés ganas de ir al baño, no? ¿Tenés ganas de ir al baño, no? ¿Tenés ganas de ir al baño? 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 Sí Sí Un bacto Un bacto ¿Cómo es posible? Le perdió muchísimo que un... Monimbimaoby ofetada ¿cierne arcuma? ¿Crinivas? Dime